Para no bajar el IVA, el PSOE ha puesto como excusa a la Unión Europea, aunque ya les mostrábamos ayer el texto de la Directiva Europea, que sí permite a los Estados miembros bajar el IVA, como ha hecho, por ejemplo, Portugal. En el caso de Podemos, su portavoz parlamentario, Pablo Echenique, ha explicado hoy en Twitter que bajar el IVA no le cuesta ni un euro a las compañías eléctricas y sí reduce los ingresos del Estado, dañando la sanidad, la educación o la dependencia. Por tanto, Podemos considera que bajar el IVA sería perjudicial porque limitaría las posibilidades de gasto del Estado en materia social, aunque los impuestos se destinan a gasto social y a todo tipo de gastos. Esta negativa a bajar el IVA supone una variación con respecto a lo que Podemos prometió en su programa para las últimas elecciones de noviembre de 2019. En el punto 267 de ese programa electoral, Podemos propone bajar el IVA al 10% a todos los suministros básicos, calefacción, gas y electricidad, de los consumidores vulnerables. Es decir, Podemos no prometía una bajada general del IVA, pero sí para los consumidores vulnerables, algo que no se incluye en su pacto con el PSOE. Sin embargo, en 2017, en medio de una subida del precio de la luz que se produjo ese año, el líder de Podemos propuso al entonces presidente Rajoy, entre otras medidas, una bajada del IVA de la luz en línea con la de otros países europeos. Ya que la luz es un bien de primera necesidad, le propongo que reduzcamos el IVA del 21% al superreducido del 4% o al menos al reducido del 10%. Ponía usted ejemplos de otros países, no le estoy proponiendo nada extraño. En Italia está al 10%, en el Reino Unido al 5% y en Bélgica está al 6%. Como ven, Podemos ha evolucionado en su posición sobre el IVA de la luz desde esta petición inicial de rebajarlo hasta la decisión actual de mantenerlo como está. Lo que sí reivindica Podemos ahora es crear una compañía estatal de electricidad porque considera que ayudaría a bajar los precios, pero el sector PSOE del gobierno se niega.